La regla que William rompió con sus hijos prueba que para él es más importante ser padre que rey. Una estricta y tradicional prohibición que ni su abuela ni padre han roto. La corona británica, como cualquier otra monarquía en el mundo, tiene muchas reglas que obliga a los miembros de su familia a cumplir. Y aunque algunas pueden ser un poco retrogradas o exageradas, la mayoría de las veces tienen sentido si consideramos lo importante que es la realeza en algunos países, y que sin estas normas, posiblemente no hubiesen durado hasta hoy en día. Una de esas reglas, aunque no legal ni oficial, es que los monarcas nunca deben viajar con sus primogénitos en avión, para así asegurar el linaje Windsor en manos de la corona británica. Si el monarca viaja con sus hijos en un avión y hay un accidente, hay muchas posibilidades de que ambos mueran y por ende, el trono ya no tenga heredero directo. La reina Isabel II siempre siguió al pie de la letra esta regla y nunca viajó en un mismo avión junto a sus hijos, en especial Carlos quien es su primogénito y primero en la línea de sucesión al trono británico. Y Carlos tampoco lo hizo con William. Por ejemplo, durante un viaje que realizó Carlos junto a sus dos hijos a Grecia en 1998, Harry tomó el mismo vuelo que su padre hacia la isla mediterránea, mientras que su hermano William viajó en un vuelo distinto hacia la misma ciudad, para acudir a mismo evento. Sin embargo, William no ha cumplido esa regla con ninguno de sus dos hijos. Cuando él y Kate tenían que realizar una gira en Nueva Zelanda y Australia después de que George nació, el segundo en la línea de sucesión al trono viajó en el mismo avión con su hijo. Para esto, tuvo que pedir permiso de su abuela, la reina Isabel, porque a pesar de que no es algo formal, han pasado tantos años desde que la realeza hace esto que fue necesaria su aprobación antes de embarcarse ambos en el mismo avión. Desde entonces, William y Kate han viajado a varios compromisos internacionales acompañados de sus hijos, tratando de pasar el mayor tiempo posible con ellos y ser padres presentes en la vida de sus hijos, demostrando que su prioridad es la crianza de sus hijos y no las normas de la corona. Pie de la letra esta regla y nunca viajó en un mismo avión junto a sus hijos, en especial Carlos quien es su primogénito y primero en la línea de sucesión al trono británico. Y Carlos tampoco lo hizo con William.Por ejemplo, durante un viaje que realizó Carlos junto a sus dos hijos a Grecia en 1998, Harry tomó el mismo vuelo que su padre hacia la isla Médica. La regla que William rompió con sus hijos prueba que para él es más importante ser padre que rey. Una estricta y tradicional prohibición que ni su abuela ni padre han roto. La corona británica, como cualquier otra monarquía en el mundo, tiene muchas reglas que obliga a los miembro de Rania, mientras que su hermano William viajó en un vuelo distinto hacia la misma ciudad, para acudir a mismo evento. Sin embargo, William no ha cumplido esa regla con ninguno de sus dos hijos. Cuando él y Kate tenían que realizar una gira en Nueva Zelanda y Australia después de que George nació, el segundo en la línea de sucesión al trono viajó en el mismo avión con su hijos de su familia a cumplir. Y aunque algunas pueden ser un poco retrogradas o exageradas, la mayoría de las veces tienen sentido si consideramos lo importante que es la realeza en algunos países, y que sin estas normas, posiblemente no hubiesen durado hasta hoy en día. Una de esas reglas, aunque no legal ni oficial, es que los monarcas nunca deben viajar con sus primogénitos en avión, para así asegurar el linaje Windsor en manos de la corona británica. Si el monarca viaja con sus hijos en un avión y hay un accidente, hay muchas posibilidades de que ambos mueran y por ende, el trono ya no tenga heredero directo. La reina Isabel II siempre siguió al pueblo.